Brindar una procuración de justicia pronta, eficaz, gratuita, de confianza, combatiendo el delito y la impunidad, son prioridades de la Fiscalía Municipal en Pilón. Este órgano en el municipio realizó el acto de entrega de responsabilidades y toma de posesión en la Fiscalía Municipal el pasado 23 de junio. Por acuerdos adoptados a través de un proceso natural de renovación, se liberó de su condición de fiscal jefe en este municipio, Annamaria Aguilar Reyes. En su lugar se designó a Maris Leisi García Mojena. A este acto solemne asistieron Alina Medina Frickman, fiscal jefe en la provincia de Granma, Rebeca Estrada Lorente, jefa del departamento de cuadros de la propia instancia, y Oslay Sánchez Aguilar, intendente municipal. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde como objetivos fundamentales el control y la preservación de la legalidad, entre otros asuntos y disposiciones. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión.